Yo soy Tomate, y yo soy Zanahoria, Zanahoria y Tomate, Tomate y Zanahoria, Tomate y Zanahoria Reboot. Episodio 21. Demasiados. ¿Cómo estáis aquí? Nos absorbió un portal después de crear infinitos reboots. ¿Hicisteis más reboots? Vosotros nos hicisteis a nosotros. Sí, porque nos odiaban. A nosotros también nos odiaban. La culpa es de los del primer reboot. ¡Vamos a por ellos! ¡Continuará!